El sol reclinando ya Viste el campo de colores Qué lindas eran las flores Que conocí en mi escala Me parece que la siento Que desde lejos las miro Y como soñando aspiro Sus perfumes en el viento ¿Por qué será que el amor Tanto en el alma se aferra Que el recuerdo de mi tierra Sabe a cineros en flor El tiempo corre veloz Y en tan rápida carrera Parece que nos dijera Que la vida es un adiós Donde aquel anciano está Que a los chiquillos contento Nos contaba tantos cuentos Tantas cosas de escala Ya todo aquello pasó Solo queda en la memoria Una página en la historia Que el mismo tiempo llevó Que el mismo tiempo corre Y en tan rápida